que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos, hoy uno se llena de sombro al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósito si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza, que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y ésta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el experimento solar. De cada raza ha logrado el sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos yows que llevamos en nuestra psiquis, son de tipo exclusivamente lunar. En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela la involución son tan sólo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego viene el proceso involutivo, a toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yows. Servimos a la economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida como suponen equivocadamente muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus frutos. Sólo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral podemos convertimos en hombres solares. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos. Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución, se engañan a sí mismos y se condenan de hecho a la degeneración involutiva. En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad, esos que tienen ideas veletes, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas, justificaciones, para abandonar el trabajo esotérico degenerarán e involucionarán. Algunos aplazan el error, dejan toda para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal y a sus consabidos proyectos. No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior, el ego es lunar. La Tierra tiene dos lunas, la segunda de esta es llamada Lilith y se halla un poco más distante que la luna blanca. Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja pues es de muy poco tamaño. Esa es la luna negra. Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith y producen resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Los crímenes de la prensa roja, asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más insospechados, etc., 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 se deben a las ondas vibratorias de Lilith. La doble influencia lunar representada en el ser humano mediante el ego que carga en su interior hace de nosotros un verdadero fracaso. Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos calificar de inconscientes e infraconscientes. Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad, si tuviéramos un centro de gravedad permanente trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Sin embargo el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con el experimento solar. La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo, lee este capítulo y posteriormente lo olvida, viene después otro libro y otro, y al final concluimos afiliándonos a cualquier institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos asegure comodidades en el más allá. Así son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletes y sin continuidad de propósitos. Capítulo XXXY. El trabajo esotérico gnóstico. Es urgente estudiar la Gnosis y utilizar las ideas prácticas que en esta obra damos para trabajar seriamente sobre sí mismos. Sin embargo no podríamos trabajar sobre sí mismos con la intención de disolver tal o cual yo sin haberlo observado previamente. La observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior. Cualquier yo se expresa en la cabeza de un modo, en el corazón de otro modo y en el sexo de otro modo. Necesitamos observar al yo que en un momento dado hayamos atrapado, urge verlo en cada uno de estos tres centros de nuestro organismo. En relación con otras gentes si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Recuerda usted a qué hora le hirieron su vanidad, su orgullo, que fue lo que más le contrarió en el día, porque tuvo esa contrariedad, cual su causa secreta, estudie esto, observe su cabeza, corazón y sexo. La vida práctica es una escuela maravillosa, en la interrelación podemos descubrir esos yohus que en nuestro interior cargamos. Cualquier contrariedad, cualquier incidente, puede conducirnos mediante la auto-observación íntima, al descubrimiento de un yo, ya sea éste de amor propio, envidia, celos, ira, codicia, sospecha, calumnia, lujuria, etc., etc., etc. Necesitamos conocemos a sí mismos antes de poder conocer a los demás. Es urgente aprender a ver el punto de vista ajeno. Si nos ponemos en el lugar de los demás, descubrimos que los defectos psicológicos que a otros endilgamos, los tenemos muy sobrados en nuestro interior. Amar al prójimo es indispensable, mas uno no podría amar a otros si antes no aprende a ponerse en la posición de otra persona en el trabajo esotérico. La crueldad continuará existiendo sobre la faz de la tierra, en tanto no hayamos aprendido a ponernos en el lugar de otros. Mas si uno no tiene el valor de verse a sí mismo, ¿cómo podría colocarse en el lugar de otros? ¿Por qué habríamos de ver exclusivamente la parte mala de otras personas? La antipatía mecánica hacia otra persona que por vez primera conocemos, indica que no sabemos ponernos en el lugar del prójimo, que no amamos al prójimo, que tenemos la conciencia demasiado dormida. Nos cae muy antipática determinada persona, ¿por qué motivo? Tal vez bebe, observémonos. Estamos seguros de nuestra virtud, estamos seguros de no cargar en nuestro interior el yo de la embriaguez. Mejor sería que al ver un borracho haciendo payasadas dijéramos, este soy yo, ¿qué payasadas estoy haciendo? Es usted una mujer honesta y virtuosa y por ello le cae mal cierta dama, siente antipatía por ella. ¿Por qué? Se siente muy segura de sí misma, cree usted que dentro de su interior no tiene el yo de la lujuria, piensa que aquella dama desacreditada por sus escándalos y lascivias es perversa, ¿está usted segura de que en su interior no existe la lascivia y perversidad que usted ve en esa mujer? Mejor sería que se auto observase íntimamente y que en profunda meditación ocupase el lugar de aquella mujer a quien aborrece. Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico, es indispensable comprenderlo y apreciarlo si es que en realidad anhelamos un cambio radical. Se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, estudiar la nosis y llevar esta enseñanza a todas las gentes, de lo contrario caeremos en el egoísmo. Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza a los demás, su progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo. El que da, recibe y mientras más de, más recibirá, pero al que nada da hasta lo que tiene le será quitado. Esa es la ley. Capítulo GTI. La oración en el trabajo. Observación, juicio y ejecución, son los tres factores básicos de la disolución. Primero, se observa. Segundo, se enjuicia. Tercero, se ejecuta. A los espías en la guerra, primero se les observa, segundo se les enjuicia, tercero se les fusila. En la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Cualquier incidente de la vida por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Yo, descubierto infraganti, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacemos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Ejecuciones diferente, no sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar yo us, quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, individual, ella en sí misma, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Sibeles, Rea, Adonía, Insoberta, etc., etc., etc. Si en lo meramente físico tenemos Padre y Madre, en lo más hondo de nuestro ser tenemos también a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini. Hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. Dios Madre en nuestra propia intimidad es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Él y ella son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente él y ella son nuestro mismo ser real más allá del yo de la psicología. Él se desdobla en ella y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables.